Eran cerca de las 6 de la mañana cuando en la vía Rocafuerte-Tosagua, en el sector de Tierra Bonita, los agentes de la aduana se encontraban realizando un operativo de control a los vehículos que circulaban por esta vía, encontrando en un bus interprovincial un bolso que contenía sustancias sujetas a fiscalización. De forma inmediata, los pasajeros, junto al vehículo y la evidencia, fueron trasladados hasta el UPC de Sosote, ubicado en la vía Puerto Viejo-Crucita, donde llegaron los agentes de antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes tomaron el procedimiento respectivo. Según se conoció, el bolso donde se encontró la droga fue ubicado en el portamaletas del bus y se le entregó un tique a un hombre con el número 17 para que retirara el bolso, pero este no viajaba en el vehículo, por lo que la policía investiga en base a videos quién o quiénes serían los responsables de este delito. Estamos realizando las investigaciones pertinentes, sacando las informaciones para poder lograr y determinar las personas responsables de traslado de estas sustancias. Nosotros tenemos la potestad de controlar todos los medios de transporte, personas, mercancías, armas, munición, explosivos y reportarlo a la institución que corresponde. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.